Bien, pues algunas de ustedes me han preguntado cómo estudiar, en qué orden estudiar tantas tecnologías y tantos lenguajes como existen, qué hacer primero, si estudiar primero páginas web, si estudiar primero cómo hacer aplicaciones para teléfonos, si estudiar primero redes, en qué orden estudiar las cosas, porque como que hay mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar una sugerencia que es una opinión personal, que es lo que creo que yo entiendo que tiene más sentido y le explico por qué. Desde mi punto de vista, lo primero que yo estudiaría sería redes, luego estudiaría diseño de páginas web y por último, programación de aplicaciones. ¿Y por qué en ese orden? Porque me dejaría para el final las cosas que evolucionan y que cambian con más rapidez. Si tú estudias primero lo que cambia más y después estudias otras cosas, cuando acabes, lo primero que ya has estudiado ya se te queda anticuado porque ha cambiado. Entonces, eso me lo dejaría para el final. Las redes suelen ser mucho más estables. Siempre hay cosas nuevas, ¿no? Pero como que evolucionan más lentamente porque prácticamente, bueno, últimamente con el IPv6 pues como que hay un cambio más, pero de eso ya hace tiempo. Entonces, para que veas, ¿no? Que no es tanto, tanto, tanto lo que cambia y en menos tiempo uno se puede actualizar. Así que las redes estudiaría al principio de todo, redes y después página web, porque HTML, CSS puede evolucionar, ¿no? Cada vez que hay alguna versión nueva pues hay etiquetas nuevas, pero eso en un día te actualizas. JavaScript, el lenguaje de backend que quieras utilizar, eso es más o menos estable. Los frameworks pues tendrás que alguno dominarlo, el que tú quieras, pero en resumen ese sí era el segundo paso y después programación para aplicaciones. Y eso sí, ahí está claro, ¿no? Porque fíjate, Swift salió y la versión primera ya no vale. Ahora ya vale la siguiente. Si yo hubiera estudiado Swift al principio de esa secuencia, ya no me valdría porque ya ha cambiado todo y tendría que volver a estudiarlo. Por eso, para que veas que tiene sentido dejarlo para el final. En el caso de Android, pues quién sabe, ¿no? Si dentro de unos años solamente se utiliza Go. Google sabrá lo que va a hacer, porque esta gente como si le crucé una vena, pues deja de programar en Java. Android Studio y tiene que solo funciona con Go. No creo que lo haga, ¿no? Porque Java está muy extendido. Pero lo que quiero decir es que te la juegas menos, ¿no? Y tiene más sentido dejarlo que más evoluciona para el final y así ya estás al día con todo. Ese es mi consejo. Redes, web y programación de aplicaciones. En cuanto a los lenguajes, pues ya es con el que tú prefieras. Yo no estudiaría PHP jamás. O Python o Ruby. Uno de los dos para el backend. Y de aplicaciones móviles, ya cada uno hace lo que quiera, pero yo prefiero programar en Android que para iOS porque no me gusta, no me gusta la manzanita. Pero bueno, no sé, quizás mañana saque un curso de iOS yo mismo. Pero de momento no me gusta la manzanita. Así que eso ya es a gustos, lo que tú quieras. Pero el orden, yo creo que ese es el que tiene más sentido. Así que ese es mi consejo. Espero que te haya gustado y dime qué opinas. Gracias. 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 Gracias.